No sabíamos nadie dónde estaba, casi nadie, fue una noche, vamos, imposible de describir. Una intervención de extracción de Isilunday en el busto, herido de bala del brazo derecho, evolucionando. En la clínica de San Juan de Dios han sido dados de alta cinco de los... La víspera de los sanfermines del 78 era una época en que efectivamente aquello estaba muy complicado. La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre... La policía ha efectuado varios disparos de pelotas de goma dispersando a este grupo... Para esto no hicimos el 36. Esa era la expresión de unas gentes que realmente estaban convulsionadas. Yo no estaba acostumbrado al radicalismo que existía no solamente en la calle, sino también en las instituciones. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido aquí en Papua? Mi opinión era de todo el mundo. Esto es un atropello. Al fin y a cabo, lo nuestro serán errores. Lo otro son crímenes. Gracias, señor ministro. Gracias, señores. No sabes lo que pasa, una angustia terrible. Y les dije... Ay, no sé, tengo una sensación, un yuyo horrible. O sea, es que... Algo le ha pasado a alguien de mi cuadrilla. ¡Ya te fallo el puto! Y estos quisieron dar un golpe de estado. Y si les sale bien en Pamplona, se acabó la predemocracia y todo el copo. Santísimo. Bueno, eso es una ridiculez. Un golpe de cada de quien contra quien. El día de hoy ha dado la intención de hacer una jornada de gusto en Pamplona. ¡Me salgo! ¡Tiro! Ya ha salido la policía. Y ellos, nada, tranquilos, oye, que no pasa nada. Y les digo, no, aquí va a pasar. ¿A ver ese paso que han hecho ustedes? ¿Vas a decir... ¿Tiro real o...? No, base de tiro real. Vamos a ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2 Y a ver si comprena la gente por la espalda Y empleando únicamente la goma Únicamente la goma A ver si disuelves un poquito Todo lo que hay dentro de la diputación On fait un mort et 150 blessés Les incidents donc se sont produits A Pamplune, la capitale de la province basque de Navarre La fiesta está a punto de empezar, ¿no Alberto? Sí Camino, además como tú sabes bien Estos son unos sanfermines especiales Porque se cumplen 25 años de los sucesos de la plaza de toros De aquel fatídico 8 de julio de 1978 Y bueno, aunque eso no va a impedir que la fiesta inunde las calles Como todos los años Sí que el recuerdo acompañará de manera especial estas fiestas Pero de momento vamos a seguir con el bullicio Y la alegría que inundan ya la ciudad Yo creo que lo que hay que descartar En las distintas versiones o posibilidades de interpretación De los sanfermines del 78 Lo que en cualquier caso hay que descartar Es el accidente Si entendemos el accidente como algo casual Que no guarda relación con los procesos Y los acontecimientos que se están dando El asesinato de Germán es cualquier cosa Menos un accidente Y le miro y... Y bueno, y tenía pues eso La herida aquí, ¿no? Joder, corta un poco la hostia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.